No mames, no mames, ¿ya viste eso? No mames, no mames Cuidado, cuida ahí ¿Hay alguien aquí? ¿Qué viste, güey? Sí Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión me encuentro en un hospital abandonado Que está lleno de muchas energías Pero en esta ocasión, por ser de octubre Tengo un invitado especial que me gustaría presentárselo Quizás lo han visto en algún otro tipo de contenido Él es Ricky Martínez Que se dedica un poco a la industria de las películas y videos para adultos Ricky, algo muy diferente a lo que haces habitualmente Sí, completamente abismal la diferencia Y andan nerviosos Me imagino que es un poco raro para ti estar en un lugar así Siempre tuve la tentación y la curiosidad De vivir una experiencia de este estilo Pero sí es fuerte No es lo mismo a lo que yo normalmente estoy acostumbrado Ni a lo que cualquier gente esté acostumbrado Y el respeto es para ti, mi Beto Pero sí está benarioso, güey Bueno, pues entonces vamos a comenzar este recorrido ¿Te parece? Aquí hay muchas manifestaciones paranormales Está constantemente sonando esto Sí, desde que lo aprendiste aquí abajo Está raro, ¿no? Es un detector de campos electromagnéticos Que bueno, pues suena En ocasiones cuando supuestamente hay energías cerca de nosotros Entonces vamos a recorrer algunos pasillos Algunos lugares de este hospital Que se quedó abandonado Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Usted está hablando de que por ahí de 1980 y tantos Quedó así como está Y nadie ha entrado Mucho menos A grabar Sí No, no, no Hay que hallarlo Estamos entrando a este pasillo Sí, ya lo das ¿Viste? Sí Fue ahí al fondo Les voy a decir una cosa Yo tengo muchísimos años Tratando de ingresar A este lugar Y nunca se había dado la oportunidad Y ahora la tengo Muchos, muchos años Que no se podía Y no me autorizaban Y bueno, pues ahora Se ha podido Y vamos a aprovecharlo ¿Se ve ahí algo atrás? Sí, se oye Ahí está Ahí está Algo está marcando A ver Entramos aquí para darnos una idea Acabo de escuchar algo ¿Qué escuchaste? Fue como Una voz De una niña O de algo De algún niño pequeño Es sorprendente Porque vamos a encontrar Muchos lugares así Muchas habitaciones Que tienen todavía Las camas Que tienen catres Que tienen Muchas partes Como si el tiempo Se hubiera detenido Aquí ¿Qué es eso? Que ya tiene bastante tiempo Abandonado Pues imagínate En la década de los ochentas Camas están ¿Qué es eso? Mira Huele raro, ¿no? Sí Oh, no Aquí hay algo Aquí hay algo ¿A quién? Aquí sonó Sí ¿A qué está sanando? Uff Me asusté yo solo ¿Qué, güey? Güey, yo mismo Ah Esta es la de quirófanos ¿Qué es esto? Apartes antiguos No, 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 no No, no, no Sucias A la madre ¿Ve? Huele a... Huele a ver, sí, huele bien A viejo Ha guardado A humedad Muchísimos libros aquí Aquí, mira Ok No puedo Está cerrado ¿Es un quirófano? No, sí Siento muy gacha aquí Sí, la verdad No, el olor Sí, tiene Es impresionante El encontrarse con algo Así Sí ¿Se oíste, güey? Sí ¿Cómo escuchas, güey? Espera, espera ¿Qué es eso? ¿No me se oye a dónde? A ver, a ver Apare luz, apare luz No sé qué y en cualquier escuridado. ¿Alguien ahí? ¿Qué es? Oye, algo anda ahí. Vamos, vamos, vamos. Adentro de ese cuarto. Vamos, vamos. Oscuras, oscuras. Oscuras, oscuras. Oscuras, oscuras. Oscuras, oscuras. ¿Adónde? ¿Allá? Sí, sí, sí. ¿Acá? Sí, sí, sí. No mames. No mames. No mames. Me siento que el niño le tocó. No, yo saqué atrás. Sentí que alguien me tocó, güey, te lo juro. Como si hubieran tomado la mano. Aquí una mano bajita. Como si hubieran tomado la mano. Su madre es aquí. Güey, güey, me estabas platicando que... Que aquí creo que... Sí. No mames. ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué, qué? Ve esto, güey. ¿Qué es eso, güey? Mira. Güey. Esos son los quirófonos, ¿verdad? ¿Qué es esto, güey? Es otra plancha, güey. O eso. Sí, güey. Es otro lugar donde hacían seguramente algo quirúrgico. Operaciones. Este es lambarazo... Uy, qué, 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 qué. Espérate, no me apagó. Qué, 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 qué. Qué pasó. Verga, güey, no. Me agarraron, sentí también que me tocaron. Te tocaron, güey, también, güey. Te juro que me tocaron, güey. ¿Dónde te tocaron? Me agarraron la mano, güey. ¿También andaron? Aquí, aquí, aquí. Justamente atrás de mí, güey. Güey, aquí hay algo, güey. Aquí hay algo, güey. ¿Verdad que hay algo, güey? Sí, güey. Estamos en completa oscuridad, no vemos absolutamente nada ¡No mames! ¡No mames! ¡Te la ve! Güey, Beto, no mames, güey ¡Te la ve! ¡Ay! ¡Oye, escúchate! ¡No mames! ¿No mames, si oíste eso? Grito de niño o niña, no sé Esto no se calla Hay algo aquí con nosotros, güey, hay algo aquí cerca ¡No mames, sí, güey! ¡Oh, shit! ¡Se te llegó! ¡Oye! ¡No mames! Es como un bebé, güey Son niños, güey ¿No se la da afuera, güey? Sí ¿De la calle? Pero... Güey, se escucha aquí adentro Güey, luego me tocaron a mí así como la mano, pero aquí abajo, güey Como si hubiera sido una especie de niño también Y a Ricky también creo que le hicieron exactamente lo mismo, güey ¿No escuchas? ¿Pasos? 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 Tacón Es un tacón Una lámplica Una lámplica ¿Qué es eso, mames? No, güey... ¿Hay alguien aquí? Güey, de afuera no puede ser, es una avenida de los jugadores Los niños que estén pasando, no sé ¿Estás bien, güey? Güey, escucho unos pasos, escucho unos pasos, escucho unos pasos Other circle No seas mamón, hombre no seas mamón ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Allgo pasó detrás de ustedes? Algo pasó detrás de ustedes Atrás, fue como en este A ver, ¿de este lado? ¿Fue de este lado? ¿Los vienes? Sí, 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 sí Otra vez ¿Oye? ¿Se estáis viendo algo de este lado? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Escucho que alguien habla Escucho que hablan No mames Es una capilla Es una capilla Se sienten muchos cabofríos Muchas veces cuando Las personas mueren Dicen que las almas lo que buscan es Un refugio Y buscan irse A los lugares Santos Es decir A lugares como este Templos, capillas Me dan muchísimas cabofríos Muchísimo No sé si tú, pero Pero me siento mucho Es cabofrío ¿A qué huele? No me pasa Aquí, aquí, aquí Aquí hay algo con nosotros ¿Hay alguien aquí? Aquí está ¿Ve cómo está valiendo también la temperatura? 25.7, 25.8 Aquí está con nosotros Voy a escuchar pasos ¿Se oíste? No mames, no mames, no mames ¿Se oíste? No mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames No me voy a escuchar viejo Es un cara al que nadie viene Puede haber animales ¿Qué se movió ahí? ¿Dónde? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se movió? No Algo que está en la mesa, güey Que está en la mesa Sí, güey ¿Qué? Son sirios, güey No mames Güey, ¿qué es esto? Flores Te lo juro que aquí vi que se movió Algo de aquí de la mesa No sé si fue eso Pero se movió Estos son flores pero parece como cabello Sí, parece cabello Siento muchísimo calor ¿Sí oíste? ¿Qué? Escúchalo Es allá afuera Siento mucho, mucho, mucho calor ¿Sí oíste no? Sí Vamos para afuera No, 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 no ¿Eres tú güey? No, no No, no mames No, yo no fui güey No, 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 no No, 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 no mames No, ya no fui güey Fue aquí, fue aquí atrás güey, fue aquí atrás no mames Fue aquí atrás güey Güey esto se está poniendo muy coño ¿Estás bien? Sí güey, sí, sí ¿Estás bien? Sí güey, sí, sí ¿Estás asustado eso? Ok Digo, al momento cuando pasé por estas butacas Yo escuchaba como que alguien estaba sentado O sea, el roce de ropa ¿Entiendes? Ajá Como si alguien más estuviera aquí Sí güey Imagínate que podría haber ¿Qué? Ve Ah, escuchaste güey Sí Algo muy claro Sí ¿Mujer? ¿Los de mujer? Claro Sí, sí, sí No sé qué dijo por ti Otra vez No me está acompañando güey Cuidado No voy Eso fue yo Ok, ok Escuchaste Eso fue una puerta Escucho una puerta Escucho una puerta Hola ¿Creen que se ven? Niños Espíritus de niños Mea Mea General Ir ¿Y güey no mames ya? Acabo güey, ya estás estando ahí estando Ah eso sí es sangre güey no mames, eso no lo hice de pintura Pero del muro, mira ¿La estás corriendo? Como si de ahí hubieras corrido Hay otra ala del otro Justo enfrente de este pasillo igual Ay, cabrón, mi amor Te juro que a la oscuridad vi una mujer ahí en cara De blanco, un vestido, como suena vestido de una mujer ¿Esto? Ajá, con el cara como llorando A veces la vista te engaña Listo O sigo escuchando cosas Ya acabo de escuchar algo por aquí por aquí ¿Qué oíste güey? Sí, te lo escuché ¿Qué? ¿Qué posición? ¿Dónde? Vamos Es por aquí a las pasillas Ah, por aquí ya Es por allá Vamos, vamos, vamos No se ve nada Aquí es donde estaba el elevado pero seguramente ya no No se ve nada Sí, todo el brazo derecho Me estaba viendo raro La muñeca ¿Qué? ¿Viste güey? Sí, se vieron Como si se iluminó de repente ¿A dónde? En la puerta de la capilla ¿En la capilla se iluminó? ¿No habrá sido una luz del exterior? No ¿El reflejo? El reflejo está en las puertas Se pegaron ¿O a tu misma luz? No, no No, no No, porque abrieron el mismo tiempo de mano, ¿no? Los dos Sí Ok De hecho, cuando entramos a la capilla Fue como no Con sitio raro, ¿verdad? Con sitio raro Pues ya no O así que el golpe, ¿no? Me escuchó el golpe de esa razón Sí Qué calor es Se va bien Cinco, seis Sí, está bailando La temperatura está Muy doble Bueno, llevamos ya varios minutos dentro de este hospital En realidad, estoy seguro de una cosa, Ricky Me encantaría regresar nuevamente a este punto Por eso, ocurrieron varias situaciones muy extrañas Y creo que es un lugar que amerita el venir una y otra de otra vez Se siente la vibra muy pesada, de hecho No sé si tú estás sintiendo el calor que yo estoy sintiendo Sí, muchísimo Estaba abriendo la temperatura ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado? Digo, nunca habías hecho algo así parecido, me imagino No Siempre quise hacer algo así ¿Lo escucharon? Sí, escuché algo allá atrás ¿Se siente como si alguien atrás hubiera pasado o estuviera allá? Bueno, estoy revolviendo eso que admiro lo que haces, me da mucho valor Sí, traigo el corazón a mil por hora Pero... Qué chingonas, está muy chingón Ricky, pues muchísimas gracias por acompañarme En esta ocasión muy diferente, muy especial Te agradezco la invitación Qué bueno que pudiste estar con nosotros Y estoy seguro de que vamos a volver a este espacio A buscar más de las energías O de los fantasmas que pudieran habitar el hospital abandonado Nosotros nos despedimos por esta ocasión Déjame tus comentarios si quieres que vaya a otro sitio que esté embrujado Yo soy Alberto El Arco Hasta pronto